Buenas noches para todos, bienvenidos para una nueva entrega más del canal CryptoNomeg En este video quiero profundizar sobre algunos conceptos que de pronto no se han tocado en el canal Que uno da por sentado, que se saben, se manejan, se dominan, se entienden Y con el transcurso del tiempo me he dado cuenta que hay muchos vacíos en estos tips Por eso quise hacer este video para llenar esos vacíos Para hacer como una nivelación de conocimiento Y que todos los seguidores del canal que les interesa el arbitraje triangular de alta frecuencia de las criptos Pues puedan entender esto y sobre todo lo referente a hacer este arbitraje dentro de Binance Es muy importante tener en cuenta que estos términos aplican para Binance Pero casi que son los mismos para cualquier otro exchange Si usted tiene conectado un robot o un bot haciendo arbitraje triangular Pues va a tener que manejar estos términos también dentro de ese exchange Si es diferente de Binance Entonces quise titular este video así Si términos para comprender el arbitraje triangular de alta frecuencia Mejorando el entendimiento de los bots Con esta información quiero llenar algunos vacíos que algunas personas Seguidores del canal y compradores de los bots me han estado preguntando por las redes Y con base en eso me di cuenta que había que explicarlos para poder subsanar todas esas dudas, esas inquietudes Y poder tener un mejor entendimiento de cómo operan los bots Entonces antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un like, activar la campana de notificaciones Recuerden que para nada todo lo que se comparte en este canal Debe ser tomado como un consejo o recomendación de inversión No soy asesor financiero, no soy asesor de configuraciones ni instalaciones Les comparto lo que yo puedo y la medida de mis capacidades Les hago la transferencia de conocimiento de lo que humanamente sé, domino, probado Y con conocimiento de causa les puedo transmitir Pero esto debe ser tomado todo como información y como educación No asesoramiento Entonces antes de meternos a fondo hay que entender esto Existen unos tipos de órdenes dentro de cualquier exchange Para eso les cito las fuentes de donde obtuve esta información Y se las dejo en la descripción del video para que ustedes puedan entrar y verla Cuando ustedes entran en Binance Academy Van a poder ver, tener acceso a esta información Que los invito a que la lean Son lecturas muy rápidas, 5 o 10 minutos Pero les van a dar habilidades de trading Les va a permitir tener fundamentos y mejorar su aspecto de entendimiento de la economía Si, aquí les dejo los enlaces en la descripción del video Para que ustedes puedan entender que es una, los tipos de órdenes Por ejemplo, que es una orden Market Que es una orden Limit Que es una orden OCO Etcétera, etcétera Entonces ustedes van a poder tener esta información Van a poder entenderla aún mejor Estas son las órdenes OCO One cancel the other Entonces, es muy importante que usted maneje esto Si, si usted no maneja esta información Pues va a estar patinando Va a tener vacíos No va a entender aspectos importantísimos De lo que su bot está haciendo Con el arbitraje de alta frecuencia Entonces va a quedar perdido Y obvio Va a tener lagunas y vacíos En su configuración Y por ahí pueden estar Las falencias De fundamentación técnica Para entender Cómo saber Sacarle el mejor provecho a su bot Aquí también hay otro Sobre entender Qué es un Maker Qué es un Taker Cómo puedo cambiar de rol Entre Maker y Taker Esto también es importantísimo Que se los lean También se los dejo en la descripción del video Para que lo puedan Y este último Es que es un Mercado Spot Cómo hacer trading en el Mercado Spot Y hay un pequeño resumen Que es muy rápido de leer Explican cómo se hace el trading En el Mercado Spot Cómo se monta una orden Cómo se analiza el volumen Para que esa orden se ejecute O no se ejecute Recuerden que Uno puede colocar una orden En el libro de órdenes Pero si el mercado no llega A esos triggers Que nosotros hemos estipulado Para que esa orden se dispare Pues la orden sencillamente No se ejecuta De igual manera En el arbitraje Si las condiciones Con las cuales yo programé Mi bot Para que abra y cierra operaciones Son demasiado exigentes Demasiado complejas Pues puede llegar El escenario En el que no le abre ninguna Entonces ahí Empezamos a responder Algunas de las preguntas Que muchos se hacen De los problemas De entendimiento técnico Que algunos están teniendo No son muchos Pero me interesa Pues que haya una nivelación De conocimiento Y que todos estén a la par Precisamente por eso Hago este video Si usted ya tiene Estos conocimientos Pues puede obviar Este video Simplemente No le dedique más tiempo Pero si usted quiere Reforzar Sus fundamentos Su entendimiento Del arbitraje Cómo opera Cómo entiendo Cómo se están funcionando Mis bots Y esto está específicamente Orientado A entender Cómo funciona El RB bot Y cómo funciona El Snowboy bot Y cuáles son Las enormes diferencias Que hay entre los dos Y este entendimiento Les va a permitir Mejorar Estoy seguro Que les va a permitir Mejorar su trading Entonces Empecemos con Las tipos de órdenes Más comunes Las órdenes Más simples Son las órdenes Market Y están las de Compra y venta Las órdenes Limit También compra y venta Sin embargo Hay otras opciones Que ha venido creando Tanto los exchange Y Binance Como al ser el pionero Pues todos tratan De imitarlo Copiarlo O ofrecer Las mismas Alternativas Que ellos ofrecen Entonces Las órdenes Tipo Market Son las que se ejecutan Al precio del mercado Para que lo tengamos Clarísimo Las órdenes Las órdenes Stop Limit Son las que yo Elijo un precio Y cuando el mercado Toque ese precio Que yo elegí O ese trigger Que es un disparador Si Es como dejar La carnada Y esperar a que el pez Llegue y se la coma Entonces es Muy parecido A la analogía De la orden Stop Limit Es que yo digo Cuando llegue A 30 mil Se dispara Y se venda Pero si el mercado Nunca llega a 30 mil Pues esa orden Nunca se disparó Es así Así de simple Y las órdenes OCO Que son One cancels The other Entonces Yo le puedo decir Si llega A el precio A 30 mil Por ejemplo Del bitcoin Ejecútese Si no llega A 30 mil Ejecútese 29 mil 990 Entonces Cualquiera de las dos La primera que se ejecute Cancela la otra Si Si llegó a 29 mil 990 Yo le puse Ese como Uno de los De las dos opciones Canceló La de 30 mil Ese Es el funcionamiento De las órdenes OCO Entonces Hay algo Importantísimo Que aplica En el arbitraje De alta frecuencia Y es Los tiempos De vigencia Este es un concepto Importante Que hay que entender Al hablar de órdenes Es el tiempo De vigencia ¿Por qué? Porque es lo que le da La velocidad A la operación De arbitraje Entonces Esto tiene que ver Con lo que les explicaba En el video anterior Que todos son Como Personas Haciendo fila En un banco ¿Si? Y ese tiempo De vigencia Es Hagan de cuenta El banco Tiene un horario De atención Al público Que es de 8 de la mañana A 12 del día Yo entré en la cola Pero resulta que A las 12 del día El cajero se levantó Y dijo No me voy a almorzar Y mi orden No fue ejecutada Quedó ahí Entonces Estos tipos O estos tiempos De vigencia Mejor Se tratan De un parámetro Que uno especifica Al abrir el trade Para dictar Las condiciones De caducidad De esa orden Yo le puedo decir Cierrese a los 30 minutos Cierrese a los 5 minutos Para efectos prácticos Si lo vemos Acá dentro De nuestro Finandi Por ejemplo Yo aquí le puedo estipular Si lo alcanzan a ver Voy a señalarlo Un poco mejor Para que se vea Yo le puedo señalar Acá dentro El tiempo de cancelación De una orden Por eso es tan importante Entender esto Porque nos va a facilitar La comprensión De cómo son los tiempos De vigencias de órdenes Si ustedes lo ven aquí Podemos Ese tiempo de cancelación De la orden Yo se lo puedo dar En segundos En minutos En días En semanas En meses Si Aquí dentro De finandi Yo le puedo decir Le puedo decir Que lo establezca De acuerdo a La unidad de tiempo O la medida De unidad de tiempo Que yo quiera Que es No le ponga Por ejemplo Le puedo dejar Para que no tenga En cuanto a un tiempo Le puedo decir Segundos Minutos Horas Y días Si Si yo quiero que La orden dure 365 días Pues le coloco Ahí 365 Y a la derecha Deis Así de simple Entonces Esto es importante Ahora ¿Cuáles son los tipos De vigencia Que tiene una orden? Hay tres El primero Se llama La GTS O Good Till Canceled Esta Es una instrucción Que estipula Que un trade Debe mantenerse abierto Hasta que sea ejecutado O manualmente Cancelado Por eso es que A veces Hay operaciones Que pueden Durar Minutos Horas Días O semanas Si yo no la estipule Digamos que En el arbitraje triangular Como son tres operaciones Si Las tres aristas Del triángulo Las dos primeras Por lo general Se hacen a velocidad Muy rápida Pero a veces La tercera Fluctúa Porque hay un Un movimiento Brusco en el mercado Y no se alcanza A ejecutar Entonces Esta GTC Pues como no tiene Una condición De tiempo Por defecto Puede durar Lo que el mercado La sostenga Si No tiene un disparador De tiempo De 15 minutos 15 segundos 15 segundos 15 días Nada Entonces puede Seguir ahí En los mercados De valores Una alternativa Habitual Es cerrar la orden Al final De la jornada Bursátil Sin embargo Dado que los mercados De criptomonedas Operan 24-7 GTC Tiene una mayor prevalencia Esto es importantísimo Que lo tengan En cuenta GTC Esta sigla Good Till Canceled Otro tipo De orden Es la Inmediate Or Cancel O IOC Por sus siglas En inglés Estipulan Que cualquier Parte A la orden Que no se Complete De forma Inmediata Deberá Ser cancelada Supongamos Que envías Una orden Para comprar 10 BTC A 10 mil Dólares Pero solo Puedes comprar 5 BTC A dicho Precio De ejecución En ese caso Comprarás Los 5 BTC En cuestión Y el resto De la orden Se cerrará Si Entonces Se ejecuta Inmediatamente O se cancela No se deja Abierta Esa es El segundo Tipo De órdenes En lo que A tiempo De vigencia Se refiere Y la tercera Es la FOC Fill Or Kill Por sus siglas En inglés F O K Esta orden FOC O bien Se completa De forma Inmediata O sea Al fill O se cancela Si Si tu orden Le indica Al exchange Que compre 10 BTC A 10 mil Dólares Este no la Completará Parcialmente Si la orden O me vende Los 10 O no me vende Nada Es como Una orden Caprichosa O todo O nada O me vende Los 10 A 10 mil Dólares O no me venda Nada Y ciérrese Entonces Es importante Tener en cuenta Cómo funciona La FOC Para Que Comprendamos Mejor Cómo están Programados Los algoritmos De funcionamiento De estos Bots De arbitraje Y criptofía Entonces Si la orden Completa De 10 BTC No está Inmediatamente Disponible A dicho Precio La misma Será Cancelada Entonces ¿Cuáles Son las órdenes O los tipos De órdenes En vigencia Tiempo Con los que Trabaja El Arby Bot Y el Snowball Bot Para que lo tengamos Claro Para los que son Seguidores del canal Y tienen su Arby Bot Entendamos Que tenemos Tres pares El par 1 Par 2 Par 3 El Arby Bot Todos Absolutamente Todos los pares Los maneja Con órdenes GTC Good till Cancel ¿Ya? Y el Snowball Bot Tiene Diferencias Significativas Acá ¿Por qué? La primera Opción O el primer par Del triángulo O de La secuencia Es tipo Foco Entonces Feel or kill Ya saben que O me vende todo Al precio que yo le digo Y la cantidad que yo le digo O no me venda nada Y me voy Por eso Es que vamos a ver Que hay muchas operaciones Que en estos días De turbulencia Del Bitcoin No va a cerrar Ni abrir operaciones El Bot Se van a quedar Con muy pocas operaciones En su registro Como Tengo aquí en pantalla Para que ustedes lo vean Esta es una nueva prueba Que estoy haciendo Con Views Day Que lleva 44 horas En ejecución Con 24 minutos Ha realizado Solo 11 eventos De los cuales Ha cancelado 8 Y ha ejecutado 3 Ya Ya los voy a ver Con la práctica Les voy a mostrar Para que se entienda Mejor esto Entonces Primera opción FOC Segunda opción GTC O FOC Dependiendo de esto Entonces La opción 1 Siempre es de tipo FOC Feel or kill Si Que significa esto Que si la primera operación Una vez montada No se ejecuta completamente Entonces Expira Y aquí es donde Les voy a dar Esta información Que les va a permitir Resolver muchas dudas A todos los compradores Del Snowball Bot Y entender mejor Cómo es la lógica Y la operativa De este bot Y por qué su algoritmo Es más dinámico Más certero Pero no es infalible Porque el mercado No lo es El mercado Puede acabar Con la mejor lógica La mejor programación Y cuando el Bitcoin Hace esos movimientos Deja a todo el mundo Loco Y todos quedan Expectantes A ver Qué va a pasar Con el Bitcoin Qué va a hacer Va a subir Va a bajar Y eso frena Las oportunidades De arbitraje Y eso le pasa A todos los bots Porque no hay oportunidades De mercado El mercado Básicamente Qué es lo que hace Ante la duda Se abstiene Qué hacen los inversionistas Ven que Bitcoin cayó 10% Se quedan quietos Esperando a ver Qué pasa Y eso hace que Las oportunidades De arbitraje Se reduzcan notoriamente Es más Puede que en un día No se haga Absolutamente nada Porque Todos están esperando Qué va a hacer Qué va a pasar Con el Bitcoin Entonces Esta orden Fog Cuando ustedes La miran Dentro de su Binance Yo los invito A que entren Aquí en el menú De orders Van a spot order Porque estamos En un mercado Spot Recuerden Y aquí Entro en spot order Ustedes se van Al order history Y aquí es donde Van a ver Como lo decíamos En el video Las orden Las órdenes Expiran Entonces Para los que dicen Este bot No está haciendo nada Déjenme decirles Que eso no es cierto Ustedes Les falta Conocer esta información Y entenderla Y precisamente Por eso quise hacer Este video Para explicarlo Si ustedes Se dan cuenta Al lado derecho La columna Del lado derecho Está La columna Status Esa columna Nos muestra El status De la operación Si Si yo miro Las que están Expiradas Miren Expirada 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 Eso es todo Lo que el bot Está haciendo Pero Como la orden Es fog O me venden Lo que yo le estoy Comprando Al precio Que le estoy Comprando La cantidad Que le estoy Comprando No me venda Nada Y cancela La operación Entonces Es muy efectiva Es muy dinámica Es muy rápida Pero también Es muy exigente Y a veces Es mejor Hacerlo así Porque Puede que se realice La primera opción Y la segunda No se completa Ni la tercera Tampoco Entonces Tiene sus pros Tiene sus contras Si Y ya vamos a ver El paralelo Contra El arbibot Para que ustedes Se den cuenta Miren la cantidad De órdenes Expiradas 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 Yo Abrí Me olvidé Abrir ese archivo Lo saqué Lo exporté A un excel Para que sea más fácil De ver Y compartírselos Y para que ustedes También lo puedan hacer Allá en sus casas Simplemente Ustedes pueden ver Cuántas operaciones Tienen El estatus De expirado Aquí yo por ejemplo Le voy a aplicar El filtro Que me muestre Solo las expiradas Para tener Para tener como la evidencia De mostrarles A todos los que tienen La duda No, este bot No está haciendo nada Eso no es cierto Es falso Miren todo lo que está Haciendo el bot Y esto es por ejemplo El 18 de abril Ustedes aquí pueden ver La fecha 18 de abril Y miren la cantidad De operaciones Que están expiradas Porque son FOC Si O me la diligencia Como se la estoy colocando O no me de nada Muchos digan No, pero eso no sirve Hay que cambiarlo Están los pros Y los contra Entonces veamos El otro escenario Para que usted Se dé cuenta Que en el Arbibot Se utilizan Todas las órdenes GTC Miren lo que pasa Con las órdenes GTC Para que usted Se dé cuenta Y tenga la información De otra alternativa Yo hice varias Equivalencias O comparaciones Con proveedores De bots De arbitraje Como 3comas Como Coinrule Como Cryptohopper Etcétera O sea Hay muchos Y aquí es donde Uno empieza a darse cuenta Miren lo que pasa Por ejemplo En el mismo Binance El día de ayer Abrió 926 operaciones Que es el equivalente A estas que tenemos Aquí expiradas La misma cosa Es mismo escenario Entonces vamos a ver Y Hay 900 operaciones Abiertas De las cuales La primera se saltó La segunda No se ejecutó Y la tercera tampoco Entonces ese es el mismo Equivalente A tener las órdenes Expiradas Porque son Fog Entonces O me venden Lo que le estoy comprando Al precio que le estoy comprando O no haga nada Y Obvio La segunda operación No se ejecuta Y la tercera tampoco Como lo vemos aquí Como lo vemos aquí Si para el Snowball Si la primera operación No se realiza Esta se cancela Y esta se cancela Así de simple Ahora miren Lo importante de entender esto Si la primera operación Vamos a suponer Vamos a suponer que Con Tether Voy a comprar Bitcoin Pero en mi balance Ya tenía Bitcoin Entonces esta operación Se saltó Skip it La opción 2 Va a ser Fog ¿Entienden eso? Entonces Si en mi balance Ya tenía La cripto Que necesitaba Para la opción 1 Se saltó Y automáticamente La opción 2 La primera Va a ser Fog La tercera Siempre por defecto Va a ser GTC Entonces Importantísimo Que tengan esto claro Para que se den cuenta Porque El volumen De operaciones Que está cerrando Tanto el ArbyBot Como el SnowballBot Como el Trescomas Como CryptoHopper Etcétera 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 Es porque Al tener movimientos Tan bruscos Del Bitcoin No se logran Las oportunidades De arbitraje No hay oportunidades Se reducen Considerablemente El volumen De oportunidades De arbitraje Por lo tanto Los bots No están Haciendo operaciones Como les decía Ayer 927 operaciones Y vamos a ver El día 18 Voy a ponerle acá Que me filtre Solo los del 18 Bueno Filtremos 18 y 19 de abril Si Le digo que me muestre Solo los que están Entre el 18 Y el 19 de abril Y los que tuvieron Un profit positivo Dos operaciones De 927 Dos operaciones Fueron culminadas Con éxito Versus El ArbyBot Perdón Es el ArbyBot Versus El SnowballBot Tengo 11 operaciones De las cuales 8 fueron canceladas 3 ejecutadas Aquí podemos ver Los eventos Para que sea más gráfico Y entender Le puedo decir Que me muestre Mejor los eventos Completados Entonces De esta manera Yo ya le puedo Mostrar a usted La evidencia De lo que el bot Está haciendo Por debajo Si Porque si usted Coge su bot Y le dice Que me muestre LiveData De 3 segundos Mire todo lo que Está analizando El bot Y si les muestro El ArbyBot Es exactamente Igual La lógica De programación Es diferente Pero ambos Están Buscando Y analizando Si yo le pongo Aquí el LiveData Miren todo lo que Está buscando El ArbyBot Dentro de Binance O dentro de KuCoin O dentro de OKEX Si Porque esto aplica Para todos los exchanges Miren lo que Me está pasando Por ejemplo Con OKEX Abrió 200 operaciones Si Para que usted se dé cuenta Que esto no solo Es Binance No solo es El ArbyBot Y el SnowboardBot Esto pasa con Todos los bots Y Cabe Es oportuno Resaltar Para que Quede en la mente De todos Y el entendimiento De todos Los robots O los bots No crean Los mercados Los mercados Los crean Los exchanges Si Lo que hacen Los robots Vía API Es encontrar Las oportunidades De arbitraje Y sacarle provecho Mientras se pueda hacer Eso es lo que Hacen los bots Aprovecharse De las ineficiencias Del mercado Pero a veces No hay ineficiencias Que aprovechar Porque no hay oportunidades Ante la duda Todos se abstienen Todos Entonces cuando uno Mira un mercado Como Si miramos ahorita En CoinMarketCap La tenía abierta En la CR Perdón Cuando Cuando uno mira Las cifras En CoinMarketCap Cuando CoinMarketCap Nos muestra Que el Bitcoin Ha caído Un 4% De ahí para abajo Todo está en rojo Por lo tanto Las oportunidades De arbitraje Se cierran Se reducen Al máximo Y pueden llegar A cero Entonces No es que el bot No sirva para nada Sea la marca Que usted tenga Sea la referencia Que tenga Sea el código Que tenga Lo esté pagando Mensual Semestral O vitalicio Eso no importa El mercado No está dando Oportunidades Para ningún Exchange Entonces Les estoy Mostrando aquí Tanto Esto es OKX Miren OKX Les voy a mostrar QCoin Con QCoin Apenas 37 operaciones Si Y si Filtro Las que Son positivas Pues Me va a dar Muy pocas También Como Unos 10 2 4 6 8 10 12 Entonces Esto está pasando A nivel Mercado Cripto Sin importar El exchange En el que Usted tenga Sin importar El bot Con el que Usted trabaje El algoritmo Con el que Usted trabaje La Programación La configuración Que le tenga Simplemente El mercado No genera Oportunidades Cuando hay Tanta incertidumbre Por lo que El Bitcoin Hace Miren El Bitcoin Desafortunadamente O afortunadamente Es el que Manda la parada Y el que Establece Las reglas De juego Y el que Mueve el mercado A su antojo Los demás Simplemente Lo siguen Entonces Si ustedes Se dan cuenta Aquí está En la temporalidad De días Hemos tenido Una semana Para olvidar O para amar Dependiendo De la óptica En el que Usted lo mire Si Porque esta semana Hubo Lo que fue El 8 de abril 9 10 11 Hubo estabilidad Fue genial Habieron muchas operaciones Fue espectacular El 12 Ya empezó a complicarse El 13 Volvió a subir El 14 Se mantuvo El 15 Bajo El 16 Se quedó Y lateralizado 17 Bajo 18 Volvió a subir Miren Y eso hace Que entre En pánico El mercado Las Criptos Las demás Criptos Siguen al Bitcoin Y si el Bitcoin No sabe para donde Coger O se lateraliza Las oportunidades De arbitraje Se reducen O desaparecen Entonces Con esta información Quiero Mostrarles Que es muy importante Que entiendan Que el bot Si está trabajando Sus bots Lo que usted compró El algoritmo que tenga Sea con el proveedor Que sea Si están analizando Operaciones Si están corriendo Pruebas Si están estableciendo Patrones Pero Desafortunadamente Las oportunidades De arbitraje Cambian Diametralmente Miren todas las operaciones Expiradas Que ha hecho Mi Snowball Bot En estos días Son muchas Si son muchas O sea Yo hice Aplique el filtro Por Estatus de expirado Y son muchas Y de igual manera El Arpibot Miren 926 aquí 37 aquí 201 aquí Y aquí tenemos Dos exitosas Aquí 10 Y aquí como 2 En OKEx Es el menor Pero para verlo Realmente claro Y no suponer Le doy click En este En este icono Y entro En el Activity Stats Y aquí podemos ver Que la eficiencia Es de 8.51 Solo tiene 4 operaciones Completadas Si lo pongo En KuCoin Son 12 operaciones Completadas Con un 34% De efectividad Y si lo pongo En Binance Son 10 operaciones Completadas Con un 40% De efectividad Entonces Esto es importante Para que usted Lo conozca Recuerde Entrese En su BackOffice De Binance Va al menú De Orders Entra en Spot Order Y ahí usted mismo Puede ver En el Order History Les voy a señalar Aquí para que sea fácil De recordar En una sola imagen Y de esta manera Ustedes En sus propios BackOffice Pueden analizar La información Verla Y entenderla Si Recuerden que entran Para hacerlo claro Entran aquí En el menú De Orders Luego entran En Order History Y Filtran la casilla Por status Todo lo que esté Expired Es lo que El Snowball Bot Analizó Revisó Y luego Por ser La primera orden Tipo FOC Todas estas expiradas Es porque O me venden Lo que yo le estoy comprando La cantidad Que estoy comprando En el tiempo Que estoy comprando O no me venda nada Y si eso pasa Pues va a ser expirada Y va a seguir Con una nueva oportunidad Porque esa no fue Es así de simple Lo quise hacer Lo más entendible posible Para que usted Domine Y maneje esta información Miren la cantidad Tenemos Más de 20 hojas Si yo voy A la página 20 Aquí me encuentro Expiradas Miren Si yo voy a la 19 Me encuentro expiradas Por eso Yo saqué Todo el listado Aquí Y se lo puedo mostrar Hay una cantidad De órdenes Expiradas Brutal Muchísimas más Que en el Arbibot Eso quiere decir Que el Snowball Bot Trabaja más duro Que el Arbibot Entonces Con esto Quería Nivelar el conocimiento Darles a ustedes Mayor entendimiento Para que Puedan Apropiarse De esta información Para que no se desesperen Para que sean pacientes Recuerden que el arbitraje Triangular De alta frecuencia Es Tiene un componente Enorme de paciencia Porque Dependemos Del mercado Los bots No crean El mercado Solo Encuentran Las mejores oportunidades Que el mercado Ofrece Pero si el mercado No está ofreciendo Oportunidades Pues simplemente El bot Pues no puede hacer nada Porque no las puede crear De la nada No es mago No es Magia Lo que está haciendo El simplemente Trata de encontrar Las ineficiencias Que el mercado Tiene Y tratar de sacarles Ventaja O utilidad A estas Ineficiencias O ineficacias Del mercado Si no las hay Porque hay pánico Porque hay duda Porque hay temor Pues obvio No se van a dar operaciones No vamos a tener que Tener operaciones Brutales Y eso pasa En cualquiera De los contextos Tanto Si tengo órdenes GTC Como si tengo Órdenes FOC O como si tengo Órdenes IOC Sea la que sea Que son solo Esas tres El resultado Va a ser Muy parecido Por no decir Que es el mismo Si Va a ser muy parecido Entonces Entiendan que Esto no se debe A una mala Programación Del bot O que el bot Es ineficiente O que el bot Ya no funciona No Entendamos que el mercado Reduce notoriamente Las oportunidades De arbitraje exitoso Cuando el Bitcoin Tiene esos movimientos Y cuando se genera Este tipo De inestabilidad De no saber Que va a pasar Y nadie sabe Que va a pasar Con el Bitcoin O sea Es muy complicado Poder predecirlo Con exactitud Entonces Concretando Diferencias En el Snowball La opción 1 Siempre es de tipo Fog Fill or Kill Que significa esto Que si la primera operación Una vez montada No se va a ejecutar Completamente Entonces Expira De esa manera Lo que se busca Es garantizar Que siempre Que entre En una secuencia La operación 1 Sea completada En su totalidad Y no parcialmente O me atiende Y me vende Los 10 Bitcoins A 10 mil dólares Que le estoy comprando O no me venda nada Para que lo quede Ya comprendido En el caso En que la opción 1 Sea saltada Porque ya tengo El activo El cripto activo O porque ya se tiene En el balance Entonces Ahora El bot Busca ejecutar La opción 2 Tipo Fog La opción 3 Siempre va a ser Tipo GTC Conclusiones Ya para terminar Es importante Dominar Los distintos Típulos De órdenes Para que usted Entienda Cómo opera Y cómo realiza El algoritmo O su bot Este tipo De operaciones Tanto si desea Utilizar órdenes Stop Para limitar Las pérdidas Potenciales U órdenes OCO Para planificar Diferentes resultados Simultáneamente Y si su bot Y si su bot Dependiendo De cómo fue programado Con la estrategia Con la que fue programado Si es tipo GTC O tipo Fog Pues Si entre más Conozca Yo Cómo funciona El algoritmo Pues más Voy a entender Por qué Los resultados Por qué Las pocas operaciones O nulas operaciones Que dependen Netamente Del mercado No de la programación Del bot No de la eficiencia Del bot Simplemente El mercado Está quieto Está Está Como agazapado Esperando Qué va a pasar Nadie sabe Qué va a pasar Entonces Ante la duda Siempre Hay abstinencia Si Y La abstinencia Pues desafortunadamente Genera Una reducción Enorme En el volumen Además Usted Si quiere Comprobar Dentro del Markets Overview De cualquiera De sus Exchanges Eso lo puede Hacer Tanto en Binance O KX O Qcoin Usted mismo Puede darse cuenta Que cuando Entra aquí En el mercado Spots O en el mercado Futuros Está pasando Lo mismo Si usted Entra Y por ejemplo En el escenario Que tengo ahorita Configurado En el Snowball Porque quise Hacer otras pruebas Me tocó Parar La que estaba Haciendo De acumular BTC Para poder Hacer otras Pruebas Entonces Estoy corriendo En este momento Para acumular BUSD Y Ustedes ven Que el volumen Hace reducido Enormemente Aquí hablábamos De mil millones Y hay 500 Ahora Mil Mil doscientos Mil quinientos Mil setecientos Ahora hay apenas Quinientos millones Y para Tether Es igual Para Tether Hablábamos De 1.3 Billones Ahora Ahora miren 2.6 2.626 millones Entonces La reducción Del volumen Y la operatividad Dentro de los mercados De los exchanges Se ha reducido Considerablemente Enormemente Cuando el Bitcoin Pega estos saltos Así que sube un 10 Que baja un 10 Todo se detiene Mire Todo está en rojo Todo El único Que tiene en este momento Cifra en verde Es OG Omisego De resto Todo está en rojo Si miramos En CoinMarketCap Pasa exactamente Lo mismo Entonces Para que usted Allá en su casa Lo entienda Cuando el Bitcoin Tiene sus movimientos De esa manera Todo el mercado Lo sigue Mire Todo el mercado Está en rojo Cuando todo Está en rojo Las oportunidades De arbitraje Se reducen O prácticamente Son oulas No existen Miren esos números rojos Eso parece una sangría Si Caídas del 7 de 10 Así es muy complicado Encontrar oportunidades De arbitraje Entonces no se desespere Entienda Cómo opera La lógica De programación El algoritmo Cómo está Funcionando Dentro de cualquier Exchange Los tipos de órdenes Y ahí usted va a entender Qué es lo que está sucediendo Si Entonces Ya para terminar El tiempo de vigencia Es importantísimo Entender cómo funciona Ya sea En el trading Que hagamos manual O el trading Que hace Vía API Los bots Que Está Enmarcado En estos tres tipos De órdenes La GTC La IOC Y la FOC Entonces Esto es todo Lo que quería compartirles Aquí está el resumen Lo que hace El Arby Bot Par 1 Par 2 Par 3 Todas son Ordenes GTC Lo que hace El Snowball Bot Opción 1 Es FOC Opción 2 Dependiendo Y la opción 3 Siempre va a ser GTC Esto es todo Lo que quería compartirles En este corto video Muchas gracias a todos Por su atención Nos vemos en la siguiente entrega Les dejo los enlaces En la descripción del video Un feliz día para todos